Petro desata controversia desde Alemania. La caída del muro de Berlín trajo destrucción del movimiento obrero a escala mundial. El mandatario aseguró que la caída del muro en noviembre de 1989 implicó también la pérdida de los valores de izquierda. En desarrollo de su visita a Alemania este viernes, el presidente Gustavo Petro desató controversia al asegurar que la caída del muro de Berlín trajo una destrucción del movimiento obrero a escala mundial. Al hacer una reflexión de la política mundial y asegurar que después de una gran noche neoliberal, que calificó también como neoconservadora, el jefe de estado manifestó que la caída del muro implicó también la pérdida de los valores de izquierda. El derribo del muro de Berlín trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida de unos valores de izquierda. Quizá las luchas, como alguien decía, se librarán más en el terreno de la cultura que incluso alrededor del poder político. En el terreno de la cultura sí que se transformó la humanidad en un sentido neoliberal, manifestó el jefe de estado. La declaración del mandatario fue criticado desde la oposición. El senador Miguel Uribe del Centro Democrático sostuvo que Petro exprese la democracia liberal y la libertad, de modo que el presidente anhela el modelo comunista arbitrario, corrupto y violento que durante años solo repartió muerte y dolor, aseguró. En mayo pasado, una crítica de Petro a la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático terminó desencadenando una puja entre la Casa de Nariño y la embajadora de Alemania en Colombia, María Schutgraf. La diplomática cuestionó un comentario que hizo el mandatario el 29 de mayo a través de su cuenta de Twitter, en el que comparó a Cabal con la Alemania de 1933. La discordia se debe a que Petro terminó equiparando una discordia de política nacional con el año en que ascendió Adolfo Hitler al poder, dando paso al régimen nazi, que fue responsable de una buena parte de las muertes de la Segunda Guerra Mundial. Ese día el mandatario comentó una publicación de la senadora en la que ella hacía referencia al crecimiento del partido derecha Vox en España, asegurando que la oposición contundente es lo que representa a la gente. El presidente retuitió su mensaje con la cita Es Alemania 1933. La sociedad alemana maneja con cautela las referencias a la era nazi que desencadenó el holocausto de cerca de 11 millones de personas por ser judías o gitanas, quienes fueron asesinadas en los campos de concentración y que además marcó el duro enfrentamiento de Alemania contra Estados Unidos y la nación soviética de la Segunda Guerra. Por eso, la embajadora alemana cuestionó que ocurrió en 1993, un crimen del que debemos aprender. Los crímenes de los nazis son de tal magnitud que no se debe hacer una comparación a la ligera. Leemos ese respeto a los millones de víctimas.